hola qué tal saludos soy un error muñeco están ustedes me alegro que estén bien gracias a dios exageradamente bien aquí para hablar un poquito con ustedes tómate un minuto el tiempo que sea necesario y escuchar lo que te voy a decir antes antes de responder a lo que la vida ponga en tu camino date un minuto o el tiempo que sea necesario dar un minuto y tu respuesta será mucho más valiosa y más efectiva a veces ante situaciones peligrosas inminentes reaccionar de manera inmediata y automática es bueno la mayoría de las veces sin embargo una respuesta meditada medida es por lejos la más adecuada alguna cosa siente las emociones fuertes del momento estas que vienen cargadas de adrenalina y tenlas en cuenta pero no permitas que controlen tu vida porque no lo permitas como una respiración profunda y tranquilizadora y ponga situación en perspectiva recuerda quién eres y recuerda no hacer algo apresurado de lo que rápidamente se arrepentiría en lugar de dejar que la situación te controles permite que sean tus más elevados valores los que te muestran el camino a seguir en lugar de tomar y de tan solo intentar demostrar algo descubre la mejor de la mejor manera la cosas de verdad antes de actuar date a ti mismo un instante y dale a tu vida tu mejor respuesta la más positiva la más efectiva que podría llegar a dar si ese mensaje y eso pensé un al pie de la letra y te va a ir bien pero dijo júnior muñez